como seis ejes fundamentales para que la gente entienda de qué se trata esto del Estado paralelo y cómo tiene que ver con lo que veníamos diciendo y cómo tiene que ver con el resultado de esta sentencia. Por ejemplo, la PCA, apriete, tortura y no tetas. ¿Qué es eso, Cristina? Bueno, muy simple. Parece ser que hay un intercambio furioso de chats entre ese 17 de octubre y 18 de octubre cuando un diario, un solo diario, un solo diario, página 12, un solo medio, un solo medio publica el viaje escandaloso ya de por sí porque que hacen cuatro jueces federales con funcionarios, con ministros, con funcionarios del gobierno de Rodríguez Larreta. Ya era muy horrible. Bueno, faltaban muchas cosas. Juan Maíquez, esto es una lectura de chats, que los que van a ver ahí. Juan Maíquez, no sé, y comienza una locura contra la PCA, como que fue la PCA la que reveló la existencia del vuelo porque aparece una planilla de un aeropuerto. No sé cuándo, pero algo habrá que hacer. No se la pueden llevar de arriba. Entregaron la hoja con información, se refiere a la PCA. Esto lo dice Maíquez, Juan Maíquez. Recordemos que estamos hablando de camaristas, de hombres y mujeres que deciden sobre tu libertad y patrimonio. De hombres y mujeres, de hombres, perdón, porque son todos hombres. Son todos hombres. También es un tema para analizarlo tal vez más adelante. Esto de todos hombres siempre. Las juntas militares son hombres. El pacto de olivos fueron hombres. Todas las decisiones las van tomando hombres en mesa. Claro, cuando aparece una mujer. Bueno, y una mujer con las características de gente que no es una mascota. O sea, no soy mascota. Yo nunca voy a ser mascota del poder. Esto quiero decirlo. Y no ser mascota del poder, como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la partita, hacerte la muertita. Bueno, conmigo no. Yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den no 6 años, me den 20 años y me condenen. Que después vamos a hablar de la condena. Y de cuál es la cosa realmente importante y que persigue la condena. Eso lo vamos a hacer un poquito al final. Pero es curioso porque todos estos jueces, como todos los jueces, que no pagan ganancias, el impuesto a las ganancias, ¿no? Que pagan cientos de miles de trabajadores, jubilados, comerciantes, profesionales, empresarios. Ellos dicen que no pueden pagar impuestos a las ganancias porque eso afecta su independencia a la hora de dar sentencias. Mirá vos, mirá vos qué bárbaro. Resulta que pagar impuestos limita su independencia. Pero subirte al avión de Clarín, garpado por Clarín, yéndote al agua escondido, un ciudadano británico que está violando las leyes de la República Argentina, eso no. Eso no afecta a la independencia de las leyes. Eso es, no sé cómo lo llamarán, busquen ustedes un nombre. Yo ya se lo puse, mafia. Mafia absoluta. Bien. Si en algún momento... Y acá viene Jorge Rendo, ¿no? Que se ríe y dice, tal cual, ja, ja, ja. Marcelo Galazano, si en algún momento... Esto es muy importante. El ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta, el que dice que cuida la seguridad de todos los que viven y habitan o transitan por esta bendita ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice? Si en algún momento me tocara ser ministro de la Nación, lo primero que hago es disolver la PCA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue creada durante nuestra gestión. Pablo Yagarola, juez. Glinski es parte del paisaje de mi trabajo. Claro, él es de la penal económico. Contrabando, cosas que suceden económicos en los aeropuertos, él es. Entonces, escuchen lo que dice el juez. Glinski es parte del paisaje de mi trabajo. Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento. Decime si no es una amenaza. ¿Y qué le contesta de Alessandro? Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar. Discúlpenme en el término, pero lo que está, está escrito. Esto es lo que dice el ministro de Seguridad. Los hemos visto hacer este tipo de cosas. Los hemos visto hacer este tipo de cosas. Bien, sigue. Pablo Casei, el sobrino. Ja, ja, ja. Y esto es muy importante. Pasen alguna info de este... O sea, el sobrino de Ma Nieto le pide a Yagarola y a D'Alessandro, pasen alguna información de este personaje, que es José Glinski, el director de la PCA, que escribimos una notita. Y ahí está. El comienzo siempre del loafer, ¿no? Comienzan las notas en Clarín, en Nación y después los jueces... Pero no lo van a ver porque además lo dicen. Esto que nosotros siempre elucubrábamos, teorizábamos. Cuando uno lo ve escrito y cuando lo escucha, además, la verdad que es impresionante. ¿Y qué le contesta a Pablo Yagarola a la promesa de Clarín de escribir una notita sobre José Glinski? ¿Qué le dice? Vamos, el molle de la gente. Parece ser que a Casei, no sé por qué razón, le dicen molleja. En fin, cada uno se pone el sobrenombre que mejor le parece. El molle de la gente. Carlos Cocomaí, que se habría que hacerle llegar a la PCA que le vamos a tirar con munición gruesa. Juez, camarista, es la última instancia en los juicios penales sobre tu libertad y tu patrimonio antes de llegar a corte. Habría que hacerle llegar a la PCA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entrega más nada. Pablo Casei, Clarín, ya se lo hice llegar. Qué bueno eso, Yagarola. Marcelo de Alessandro, a mí me mandó a preguntar si quería hablar con él. Le dije que no hacía falta, que en algún momento de la vida nos iba a cruzar. Marcelo de Alessandro, jefe de seguridad de Buenos Aires. Tengo la mejor alcaldía para que le den una linda bienvenida. En el lenguaje tumbero, en el lenguaje tumbero de las cárceles, que te den una linda bienvenida en una cárcel, es que te violen, cuanto menos. Esto lo dice el ministro de Seguridad, lo escribe, lo piensa, que es lo más tremendo de todo. Pablo Yagarola, problemas para Glinsky, ¿por qué? Porque aparece una nota en Clarín sobre el problema del celular que se borró, de Zabac Montiel, el que me quiso matar, y entonces comienzan a decir que la culpa la tiene la PCA y no la federal. Bueno, problemas para Glinsky, dice Yagarola. Marcelo de Alessandro, me llegó que, escuchen, me llegó por ahí que tiene problemas con una denuncia por abuso sexual, habría encubierto al abusador. Marcelo de Alessandro, no va a ser un buen fin de año para Glinsky, me parece. Cuando yo pensaba esto, digo, ¿qué habrán escrito cuando hacían cosas contra mis hijos, contra Florencia? Se me empezó a cruzar todo eso por la cabeza, y también sobre mí, obviamente, pero bueno, yo ya tengo el cuero duro. Pablo Yagarola, parece que no va a estar tan tranquilo, eran raras las filtraciones y la sobreactuación de la PCA respecto del borrado del teléfono y cómo lo recibieron. Como dijo Julián con claridad extrema, se refiere a Colini, la vida es un espiedo, y este muchacho se quiso meter con el rey del pollo, dice Marcelo de Alessandro, él se identifica como el rey del pollo. Mirá vos, Marcelo de Alessandro, ¿y qué comienzan a intercambiarse? Notas, notas de gente al espiedo. Y la última, Julián Ercolini, pobre Glinsky, dice, y hay toda una serie que termina, celular de los copitos, causa, teléfono Glinsky, lista de viajeros, causas por espionaje, ¿y saben con qué termina? Lo que hace el juez federal, Julián Ercolini, refiriéndose a Glinsky, el jefe de la PCA, un cajón. Hay un emoji, un dibujito de esos que hay, de un féretro, un cajón. O sea, José Glinsky, estás muerto. Pablo Yadrola, ja, 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 pollo, track y el camino al espiedo, gran película. Esto lo quise leer específicamente porque revela, entre otras cosas, hay otras cosas, Marcelo de Alessandro en una parte dice, limpiemos un mapuche, jefe de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, limpiemos un mapuche. Y todos, o Juan, no, creo que no es ese, creo que es Juan Maíquez, perdón. Juan Maíquez, a quien hace poco tiempo una ONG de fiscales internacionales lo ha puesto de director o de presidente. Bueno, que vayan revisando porque tienen un presidente que quiere limpiar pueblos originarios. Limpiemos un mapuche y todos se ríen.